Fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia, esto es en Ramos Arispe. Fíjense que se registró a la noche de este miércoles donde reportaban el incendio de Tejabanes en la colonia Urbivilla. Fue cerca de las 9.40 de la noche cuando llegó el reporte al sistema de emergencia sobre un incendio en un Tejabán en dicha colonia. Hasta ese lugar acudieron elementos de bomberos quienes realizaron las maniobras para poder sofocar las grandes llamas que ya había, que alcanzaron a consumir otros tres Tejabanes. Por fortuna los habitantes lograron salir para ponerlos a salvo y tratar de apagar el incendio, pero les fue imposible hasta que llegaron los bomberos. Finalmente lograron extinguir las llamas, aún no se sabe todavía qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que causó este incendio. Por lo que elementos de protección civil tendrán que determinar la causa del siniestro que consumió no una ni dos, sino tres viviendas de madera y de cartón.